La nueva fuente de agua, puesto que la fuente de agua anterior ya había sido descartada. El gerente de la Municipalidad de Piura, Manuel Ballesteros, anunció que después de varias conversaciones y gestiones que han venido haciendo con las asociaciones de este sector, donde viajó el alcalde y una comitiva de dirigentes para sostener una reunión con el ministro de Vivienda, los representantes de Lana y la EPC Grau, para encontrar una solución de la culminación de la obra de saneamiento de los 18 asentamientos humanos que conforman la UPS Luis Antonio y Guren, que beneficiará a más de 30.000 habitantes. La actual administración, después de 7 años, reiniciará el proyecto. El funcionario mencionó que es de suma urgencia terminar este proyecto por la situación calamitosa en servicios del agua y alcantarillado en que se encuentran esos 18 asentamientos humanos. Hemos visto la situación calamitosa en la que vive. Realmente existen aguas de desagüe por todos lados. Hay un foco de infección ahí terrible que no solamente puede originar una epidemia, sino cualquier otro tipo de catástrofe de enfermedades ahí. Entonces, esto es un asunto urgente. Por lo tanto, sí es importante sacar adelante esta obra y por lo tanto nos complementemos, como se lo hemos dicho en una reunión interna que hemos tenido con los pobladores de Yupiláe, a sacarlo, a poner todo lo que de nosotros corresponda. Rolando Pasache, gerente territorial de la Comuna Piurana, dio a conocer que hasta marzo del próximo año se tiene como meta tener un pozo exploratorio, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua al reservorio. Es uno de los requisitos impuestos para el Ministerio de Vivienda. Como tomando como meta en el tiempo marzo de este año, para nosotros ya tener un pozo exploratorio y establecer un caudal y una fuente de agua que les garantice a vivienda, porque es su preocupación, el recurso hídrico que vamos a tener ahí en Yupiláe, porque hay que tener en cuenta que el reservorio está hecho, aunque falta la implementación electromecánica, pero la parte de concreto está totalmente terminada. Como se sabe, la obra de saneamiento de los 18 asentamientos humanos que conforman la UPIS, Luis Antonio Iguren, se encuentra en conclusa. Con un avance del 70%, se tiene que hacer un estudio de saldo de obra. El monto supera los 18 millones de soles. El encargado de concluir esa obra debe ser el Ministerio de Vivienda. Porque el financiamiento de la obra es de aproximadamente 18 millones, que fue lo que se estableció en el expediente técnico, que se elaboró en su momento, y 18 millones no cuenta la municipalidad. Es por eso que necesitamos a vivienda para el financiamiento de esta obra. Si fuera menor la cantidad, tal vez la municipalidad hasta lo asumiría, pero no, 18 millones nosotros definitivamente no tenemos y por eso es que necesitamos a vivienda para la ejecución. Los dirigentes de la UPIS, Luis Antonio Iguren, serán quienes fiscalicen todo el proceso, tanto la licitación como la culminación de la obra. Joel Pulachi agregó que deberían denunciar a los funcionarios ediles y exalcaldes que permitieron la devolución de la carta fianza al consorcio Piura que tuvo a cargo la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.